Hola a todos, mi nombre es Dawn Collie y soy educadora de actividades especiales de los amigos del Jardín Botánico de Birmingham. Hoy vamos a leer la razón de una flor por Ruth Heller. La razón de una flor por Ruth Heller. Pájaros y abejas. Y estos. Y estos beben néctar de las flores. Y a medida que buscan más y más, el polen de la flor antes pasa a la siguiente que exploran. Parte del polen viaja en la brisa sin ayuda de pájaros o abejas. Y muy a menudo te hace estornudar. Desde una antera en un estambre hasta un estigma en un estilo, los granos de polen deben viajar y quedarse en un rato. Y luego verás la razón. Para cada flor, incluso las malas hierbas. La razón de una flor es fabricar. Semillas que tienen una cubierta de un tipo u otro. Algunos crecen dentro de una fruta jugosa y no es extraño encontrarlos creciendo en una vaina. El más grande es un coco. Las semillas viajan a lo largo y ancho. A algunos les gusta subirse en una bicicleta o un zapato. Las ardillas los esconden y olvidan que lo hacen. Algunos tienen rebabas y se adhieren a las pieles y viajan a galope. Las semillas pueden asentarse en cualquier lugar donde encuentren agua, sol y aire. Y luego crecen raíces, tallos y hojas. Algunas semillas crecen para hacer árboles. Estos crecen donde es muy seco. Y estos crecen donde está mojado. Puede que no parezcan flores, pero aún son las más importantes. El arroz y la cebada, el maíz y el trigo son cereales que necesitan comer. El mijo y el bambú son un placer para animales a los que no les gusta la carne. Se llaman herbívoros. ¿Creerías que estas plantas comen carne y se llaman carnívoras? La flor más grande jamás encontrada crece en la selva cerca del suelo. Un parásito que se aferra firmemente a las raíces de los árboles que lo alimentan. Tienen tres pies de ancho o tal vez cuatro. Pesa 15 libras y algunas veces más y tiene un olor desagradable. Reflexia es su nombre. Pero hay una flor que tiene fama por oler muy dulce. Los científicos coinciden en que las magnolias parecen ser de una familia prehistórica. Todas las flores son angiospermas. Es un antiguo término griego. Aquí hay unos pocos productos hechos con ellos. Papel, madera, paja, dulces, café, té, palomas de maíz, chocolate, algodón, pasta, perfume, pan, soga, corcho, caucho, medicamentos. Las plantas que no tienen flores también son fascinantes. Este se ha convertido en una ciruela. Fin. Fin.